Hay una probabilidad muy baja de que salga, creo que un cerdo, aquí, o cuatro gallinas. Alguien puede coger esos huevos. Edu, coge esos huevos que te dejo. O 16 gallinas de 16 huevos. Edu, coge esos huevos. Que no quiero. Espera, ¿sabes qué? Me traigo algo mucho mejor. Vale, ahora, ¿cómo voy diciendo? Bueno, espera, el micrófono está un poco más liso. Micrófono, venga. Vale. ¿Un salgo o un cerdo? Ya de dos veces hoy me ha salido... Dos gallinas. En un huevo. ¿Que hay una salida? No, para ella. ¿Te teletransporto aquí? No, es que te pongas ahí. Déjame, espera. ¿Es que en serio se baja la probabilidad de que salga un pozo? Y mirad qué experimento. Mirad qué experimento he hecho yo. Edu. Edu. A ver, vale, te pongo un creativo, ¿eh? Vale. Elian. Mira, aquí hay una puerta. Eso no es un experimento. Ahí está. La palanca se abre. Eso no es un experimento. Pero está muy guay. Bueno, sí. Y un poco inútil, ya que la voz se abre. Pero bueno. Edu, ya no quiero ser... A ver, como me salga en este vídeo... Si quiere... ¿Cuatro pollos? ¿Qué? ¿Ha desaparecido un ron por la cara? Como me salga en cuatro pollos. ¿Un cerdo? ¿Un cerdo? ¿Un lion? Para ir de noche, que quiero ver. Para ir de noche. No es tan difícil, ¿eh? Así que, madre mía. ¿Por qué aparecen tantos pollos? ¿Y qué...? ¿Y de dieciséis pocos que salgan dieciséis pollos, sin la probabilidad? Edu, duerme. Cuando me salga... Yo no quiero dormir. ¿Qué es lo que pasa? No pongo en una cama que yo no tengo. Y tampoco tengo espacio en todo el inventario. Pues quítate el agua. ¿Qué agua? De tu inventario. No. Ya es que no sé. Me metes tantas cosas en el inventario. Eh, ahí hay... ¿Qué es eso? ¡Qué hay tus fantasmas! ¡Hay tus fantasmas encima! ¡Quitalos! ¿Cómo los voy a quitarme? ¡Matalo! ¡Luchas por contra ello! ¿Qué es que no? Yo te he dado armadura. Tú no la querías, así que ya está. Así te quedas. ¿Cuántos? ¡Hay un, dos, tres, cuatro fantasmas! ¡Quitalos! ¡Madre mía! ¡Que los maten! ¡Que lo más! ¿Y si me rompo el techo, qué? ¡No, no, no, no! ¡Ahora hay cinco! ¡Pero de dónde salen tantos! ¡Ahora saldrá otro! ¡Sí, dale, dale! ¡Bien! ¡Napollos! Lo pongo de día mejor. ¡No! Que quiero dormir. Lo voy a poner... Duerme, venga, duerme. Coge una cama. No sé, cogele tú, que yo no... Pues me voy a la casa de un aldeano. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pereza me da sacar una cama de recreativo, sinceramente! Sinceramente me doy una pereza. Pero ¿qué le pasa a estos aldeanos? Vamos a ver. No tienen cama. ¿O qué? No pueden dormir. Oye, pero... ¿Y si viene un creeper? Creper. Pues ya está. Si viene un creeper, quedó un creeper. Creper. Creper. ¡A dónde! ¡Eh, pero te he levantado! Que aún sigue siendo de noche. A dormir. No puedo. No sé qué estoy... Ah, porque hay monstruos. Ay, sí. Te pongo un creeper. ¡Eh, mi huevo! No puedo dormir. No puedo dormir. Ya está el Gigi volvido. ¡Oye! ¡Que tengo hambre! No tienes tanta hambre, ¿eh? Oye, que tengo medio corazón. ¿Y a mí qué? Tengo mucha... ¿Y a mí qué me importa? No tienes medio corazón. ¿Qué dices? Es verdad. Tienes más de la mitad de la vida. Oye! Oye, que no te dices corazón. ¿Y qué? Alguien quiere comprar. Que soy pobre. Solo tengo dinero. Espérate, pero ¿y ahora cómo salgo? Sí, no. ¿Y yo cómo salgo de aquí? Espérate. Pues con tus alas y vas por ahí. Ah, mejor. Oye, ahora lo arreglas tú. ¿Ahora lo arreglas tú? No, lo arreglas tú. Lo arreglas tú. ¡No, Edu! ¿Qué pasa? ¡Eres tonto! ¡Amiro, arreglo! ¡No! ¡Es tuyo! No, pero tú pasa. ¡Ya, pero tú! ¿Y a mí qué me importa? Esto es tuyo y yo no quiero venir a comprar aquí. Ah, pues... Ah, pues... ¿Cómo he llegado? Lo que he tirado ahí... ¡Ah, no, no, no! Así es mucho más... ¡Quiero estar aquí! ¡No, no, no! ¡Quiero ir más aquí arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Edo! ¡Oh! ¿Es el más tonto? No, sabes qué. ¡Adiós, aldeanos! ¡Mira lo que le has hecho a mi precioso! ¡Oh, Emma! ¡A mi precioso! ¡A mi precioso! ¡Oh! También hay una probabilidad bajísima... A ver... ¿Dónde están las perlas de Ender? Los ojos de Ender... Aquí. De que ya te aparezca el portal hecho. Es verdad que estamos en un mundo plano. Nos vamos a otro mundo, pues... ¡Que no! Y después ya entramos aquí otra vez. ¡Que no! Vale. Pues no me sirve de nada esto. Me has dicho un día... Me has dicho un día de que... Que me vas a enseñar cómo se hace el palo. ¿Por qué palo? ¡Ah, sí! Pero... Que no me lo puedo... ¡Palo! ¡Palo! No, pero... ¡Palo! ¡¿Qué?! ¡Dómate ya, aldeano, pesado! ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho ese aldeano? ¡Pero pobre, aldeano! ¡Es un pesado! ¿Qué pasa? Así que ya está. Tú no podés salir. Ah, pues mejor. Ya no podés salir. ¡Ya no podés salir! ¡Adiós! ¡Adiós, que dais! A ver qué tal... ¡Ey! ¿Y el otro? No, mira por la otra ventana. Por la otra... No, que yo entro por arriba. ¿Qué? Y el otro... El otro es hacker. No, no. No, pues... No, pobrecillo, ¿eh? ¡Para! ¡Para! ¡Ja ja ja! No puedes salir. Mira aquí. ¡Vina me, dinamica! ¿Puedes ir ya? ¿Qué pesado que eres, eh? Vas a sufrir Como que pobre Pero que no tiene ni dinero Pues mejor Pero destroza la casa con todo lo que ha conseguido Pero si entro a la casa de alguien, si permiso, me va a guardar No, tú Ay, nadie quiere venir aquí Es mejor Los aldeanos son tan pesados ahí Que a ver, ¿dónde está el bubo de aldeanos? Tengo Yo también Burro No, no es burro A ver Vale, ya sé qué hacer No lo sabía desde antes No sé cuánto tiene esto de tierra Creo que le he puesto Mucha tierra Ok, a lo mejor no Pues sí, espérate Vale, sí, mucha tierra A lo mejor no lo hago, ¿eh? ¿Qué? Coja el diamante, pícalo No quiero No sé si sabréis lo que quiero decir ¿Qué es eso? Ahora te lo quiero ¿Qué quieres decir? Un árbol color de... De pusano Y esto no sabe qué pasa con las cosas, ¿verdad? Ya Voy a venir, no sé Ay No No Vale, queda un poco, ¿eh? No sé, sí. El que no lo arreglamos con dinamita. Esto sí se hace rápido. Vamos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me acabo de dar cuenta de lo que acabo de hacer. Si fuera esto, todo de dinamita podría hablar y estuvieran de supervivencia. Es que igualidad y igual velocidad. Es que los cofres son como una cosa grana que abre la boca. Una cosa muy frágil. Una cosa que abre la boca. ¿Qué dices? Mira, ya abres la velocidad. Mira, abres la boca. Mirad a la velocidad que va a ir, ¿no? Imaginaros cuánto hay de profundidad aquí. Espera. Ya, esto. El otro ya. No, no. ¿Qué dices? Ah, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. el corte es ese. Empezar un vídeo. Terminarlo donde quiero hacer un corte y hacer otro vídeo. Y ya después preguntarlo. Bueno, a ver. ¡Ya ya me da! Me da pereza hasta hacer eso, así que... ¿Qué es eso? Y encima después tengo que eliminar los vídeos, porque si no me quedo sin espacio, porque ya he hecho como se hace 20 minutos. Y yo, y yo salgo ahí. ¡Ayuda! Nadie viene a... No he visto un youtuber tan pequeño con tantos vídeos, ¿eh? Y si vosotros sabéis... Nadie viene a comprar. Nadie viene a comprar. Nadie viene a comprar. Vale, mejor. Quiero que veáis a la velocidad que va. Esto... ¿A qué velocidad puede ir hacia mí? ¿Tú sabes cuánto me ha costado en las áreas? Sí, vale, pero mira. Sí, vale, pero mira. Y la velocidad que va... Así. Bastante lenta. Pero... ¿Y si apuesta? Va rapidísimo. Venga, yo. Bueno, voy a tirar algunos aleanos. O sea que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo así no se tiro. Claro, esto es lo que pasa. Se mueren los aleanos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Vamos a ver la gran explosión. ¡Oh! Los vas a matar a los. No, no los voy a matar para nada. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Ven, ven, ven. Adiós. 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 Eh, Cristina, ¿tú sabes que he puesto los diamantes allí al editar eso? He puesto dos copas de diamante. Venga. Edu, dime si esto. Pero mire todo lo que acabo de hacer. Edu, dice si está abierto o cerrado por los que están cerrados. Tú, míralo. Es que no puedo. ¡Dímelo! ¡Venga! ¡Yo qué sé! Pues cerrado. Cerrado. A ver, que mire. ¡Eh, mire, mire, joder! ¡Yo he mirado! ¡Qué me he dicho! ¡Está cerrado! Venga, déjame pasar. Vale. ¿Te acuerdas de...? ¡Subiendo! Ah, sí, sí. ¡Así es la cueva! No, no, no. Nada. A ver, eh... Espérate. ¿Qué podemos hacer la cueva? No, déjame. Eh, y eso es muy difícil. En el mescran no hay tantas cosas, ¿eh? Sí, podemos hacer el pulgón. Sí, podemos hacer el pulgón. Podemos hacer el pulgón con... ¿Pristal? Sí. Ya, pero ¿cómo hacemos el pulgón? A ver. Pues volamos. Bueno. Mira lo que acabo de hacer. Sí. ¡Tete, no, ni, no, ni! El agujero de gusano. Pero pica el diamante, pobre diamante. ¿No quieres el río? No, porque lo he puesto yo allí. Ostras, pues sí que ha aparecido un gusano. No, pero que el agujero... No, parece sangre de gusano. Pero que es otra... Igual. No, es que... ¡Ay, ya sé qué hacer! Debe ser contenedor porque es lo que tengo a mano. ¿Qué va a ser así? Nada. ¿Vas a explotar la pibola? ¡No! Ahora, nada. No, ahora en serio, no, 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 no. ¿Vas a hacer un trampolín? No, no voy a hacer un trampolín. ¡No! Lo que voy a hacer es... No, 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 no. Casi me equivoco. No, no, si me equivoco, lo que me voy a tomar en serio. No, 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 no. Es que por si quieres hacer un atajo... Un aldeano de ahí diferente. ¿Pero cómo? Por si quieres hacer un atajo, vas por allí. Un aldeano de aquí. Los aldeanos en este juego no hablan. Ya, pero es que se ha quedado ahí. Porque se ha quedado ahí para... Se ha quedado guau. ¡Hola, chau! ¿Pero cómo puede ser? ¡Las físicas de Minecraft! Pones un cubo de agua y haces agua infinita. Yo voy a hacer la cueva. Porque no para de caer. Y siempre en la misma oportunidad. Vamos, que es agua infinita. Yo soy el Jalen Free. ¿Qué pasa? Vale, eh... Ah, pero ¿y qué pasa si me quedo aquí? Voy a destrozar el mundo con mi hermano. ¡Venga, vamos a destrozar el mundo! ¡Venga, vamos a destrozar el mundo! ¡Venga, vamos a destrozar el mundo! Bueno, ¿qué puede terminar el vídeo? ¡Espera! ¡No, espera, no! ¡Espera, que quiero hacer una cosa aquí! ¡Adiós! ¡No!